Bueno, buenas tardes Rubén, un saludo. En principio, ¿Valer es un poco enfermería o ainda no? Bueno, estamos ya la semana pasada, pudimos incorporar a Carlos Pita y a Juanpe. Esta semana puede ser que recuperemos también a Roberto Canella. Bueno, poco a poco pinta mejor. Ahora ya queda sumar entrenamientos con ellos y que pueden ir disputando minutos para que adquieran el ritmo y el nivel que todos deseamos. Bueno, apenas hay dos días entre los dos partidos, imagino que será recuperación e planificación, ¿no? Un poco adestramento, ¿puede che facer? Bueno, es una semana complicada porque creo que hay determinadas cosas que no han sido muy justas con nosotros. Al final nos vamos a enfrentar, tanto Las Palmas como Málaga, dos rivales que tienen un día cada uno más de recuperación. Y estamos hablando de un vídeo tan corto que de tener tres días de recuperación a tener dos, la variación es enorme. Y ya si hablamos del día de Málaga, es una auténtica locura, ¿no? Tenemos que hacer un viaje muy largo teniendo un día menos de recuperación que el rival. Pero son las circunstancias que nos tocan. Para algunas cosas somos la hostia, pero para otras cosas parece que nos ve muy pequeñitos. Pero contra todo luchamos y contra todo lucharemos. Está claro que nos hemos dedicado sobre todo a recuperar físicamente al equipo y en la mañana de hoy sobre todo hacer algunos ajustes de lo que es Las Palmas, conocerlos bien, saber en qué aspectos podemos hacer los daños y sobre todo qué aspectos nos pueden dañar, ¿no? Mañana por la mañana también hacemos una previa para intentar que afianzar esos conceptos y que nuestro plan quede claro y sobre todo que lleguemos con el nivel de energía necesario para este partido. Precisamente, Rubén, ¿qué tipo de partido se interesa en tu rival que tenga un perfil, un estilo, un modelo enormemente marcado y reconhecible? Bueno, el estilo que nos interesa es que el rival no se acerque mucho a nuestra portería, porque somos conocedores de que cuando ellos tienen el balón cerca de la portería contraria pasan cosas que casi nadie puede hacer. Es decir, son cosas especiales, son cosas imprevisibles, son como un thriller que nunca sabes quién es el asesino, pero alguno aparece por allí y te puede dañar. Y eso es uno de los aspectos que tenemos que controlar, ¿no? Ser capaz de defender de la manera que queremos y las líneas en las que nos interesan y los espacios, ¿no? Y a nivel ofensivo siento que les podemos también generar peligro. Creo que hemos crecido en nuestro ataque de posición. Creo que el otro día en Burgos fue un reflejo, ¿no? Se dio un contexto y una situación diferente y creo que subimos a encontrar espacios o por lo menos hemos evolucionado. Cuando hablábamos después del día de Girona que hay un plan para seguir creciendo, va en relación a eso también, ¿no? Y después, lógicamente, mantener nuestras fortalezas que son las que forman parte de nuestro ADN. Bueno, Rubén, siguiendo con las palmas, no sé si crees que es el equipo con más talento ofensivo de la categoría. Y bueno, vienen en un momento dulce, ¿no? Porque están en playoff y porque han ganado el derbi, que para ellos también es un partido que vale quizá más que tres puntos. Bueno, me quedo con el 80% de la pregunta porque hay un 20% que me la ha perdido, pero creo que ya sé por dónde vas. Pues bueno, seguramente si pudiéramos elegir cuándo enfrentarnos a las palmas no sería este miércoles, ¿no? Por lo que te dije de que es un equipo en el que tienes que tener un nivel de energía altísimo para ser capaz de minimizarlo. Dos días esperemos que sea suficiente y por otro lado, cuando hablando de talento, bueno, creo que hay futbolistas que ya no por su pasado, sino por lo que han demostrado ya en lo que llevan de inicio liguero, ¿no? Hacen cosas diferentes, son imprevisibles, son talentos, son mágicos. Entonces esa gente, pues lógicamente, te permite que cuando lleguen a la portería contraria tienen un nivel de efectividad muy alto, ¿no? Además vienen en esa dinámica positiva, su equipo que solo ha perdido un partido, cosa que es muy difícil en esta liga. Por lo tanto, partido difícil, difícil, pero con convencimiento. Creo que afrontamos todos los partidos con convencimiento de lo que somos y dónde podemos, qué planes necesitamos y cómo necesitamos que se lleve el partido y esta semana no va a ser diferente, ¿no? Lo que yo sí me gustaría hacer hincapié es en la gente mañana, ¿vale? hacer un apartado especial. Cuando sé que no es un horario fácil, es entre semana, pero cuando tienes tan poco tiempo de recuperación, creo que que la gente mañana nos dé, es decir, no nos permita sentirnos cansados, que mentalmente nos haga llevarnos o hacer romper ese límite que puede haber, creo que es tremendamente importante. Que la gente mañana esté como loca, animándonos, empujando, de arriba, saltando, sentados o como sea, pero que la gente tiene que estar mañana con nosotros. Se lo pediría a la gente. La otra pregunta es cómo te planteas el tema de las famosas rotaciones. Bueno, son casi obligadas, ¿no? En semanas de tres partidos. No sé si te planteas hacer muchos cambios, pocos. Al final tienes muchos jugadores de baja. ¿Cuál es tu postura ante las famosas rotaciones? Bueno, yo no creo en las rotaciones. Yo creo en poner a los que mejor están en cada momento, ¿no? Lógicamente, si hay algún futbolista que por acumulación de minutos o por algunas molestias no puede llegar en condiciones al partido, pues intentaremos poner un futbolista que esté a pleno rendimiento. Quizás sí sea el tercer partido el que más te fatigue, más que el segundo. Pero bueno, puede haber cambios. Habrá cambios. Habrá cambios, pero ni mucho menos será una revolución. Bueno, Rubén, comentabas que Las Palmas tienen muchísimo talento arriba, ¿no? Pellinho, Gesé, Viera. ¿Te preocupa alguno en especial o prácticamente te preocupan todos? Bueno, lo decía antes con el símil, con el thriller, ¿no? Al final no sabes quién es el asesino porque dices, paro a Viera y la coge Gesé y te hace daño. Limito las carreras de Pejiño. Ya, pero es que está Peñaranda que te puede matar también. Entonces, intentaremos limitarlo absolutamente todo sabiendo que nosotros tenemos nuestra fortaleza. Quiero decir, que ya hemos parado a buenos jugadores, ya hemos frenado la capacidad de algunos jugadores y que después también tenemos que hacerle al rival que esté preocupado por que nos defiendan a nosotros. Es decir, sí, el rival nos va a atacar, pero que tenga que verse comprometido también a la hora de defender, ¿no? Que tengan que también ellos desgastarse en esa fase defensiva, sobre todo a través de nuestras mejores armas. La última, por mi parte, supongo que intentarás hacer un partido inteligente, ¿no? Que no sea un ida y vuelta porque en el intercambio de golpes, con el talento que tienen ellos arriba, muy probablemente salgan beneficiados ellos. Nosotros casi siempre intentamos que sea solo un ida y la vuelta tenerla controlada y así seguirá siendo, ¿no? Que nosotros seamos capaces de correr cuando tengamos opciones y que el rival limita las posibilidades que pueda, lógicamente, con espacio y con tiempo de hacernos daño, ¿no? Es un equipo que una de las claves, lógicamente, es robarles el espacio y el tiempo. Si ellos tienen tiempo para pensar y espacio para moverse, complicado se los pone el partido. Hola Rubén, buenas tardes. A Burgos viajó Juan Pejiménez, que no ha debutado todavía en Liga desde la lesión en pretemporada. ¿Cómo lo ves a nivel físico y a nivel de ritmo? Bien, bien. Si creo que hay un futbolista que adquiere el ritmo con mucha velocidad es Juan Pejiménez. Porque es un chico fino, es un chico que tiene una genética privilegiada y además creo que es de valorar el... Nos pasó con Carrillo, nos está pasando ahora con Juan Pejiménez, que fueron lesiones que estuvieron bastante tiempo apartados, el trabajo de la readaptación, en este caso de Antón y de los fisios, ¿no? Creo que el futbolista está lesionado, no quiere decir que esté en su casa de vacaciones, ¿no? El futbolista está trabajando lo que puede trabajar, está intentando incrementar niveles de otros aspectos y creo que en ese sentido el club y estas personas que estamos hablando lo han hecho muy bien y está creo que en buenas condiciones. Lógicamente no está la Sucien, porque si tuviera Sucien sería un futbolista con superpoderes, pero está en condiciones de disputar minutos. Y por otra parte, una pregunta relativamente similar, aunque son contextos diferentes, ¿cómo llegó Jaume Cuellar de no jugar con Bolivia, pero sí desplazarse a tres partidos? Bueno, desorientado, ¿no? Es complicado cuando eres tan joven, el jet lag, al final son tres partidos, algunos de ellos en altura, el otro día entró en convocatoria, pero sentimos que no era momento para él porque no había sumado en 15 días ningún entrenamiento, venía con el sueño cambiado también, lógicamente estos días que han ido pasando, pues Jaume se va adaptando cuanto antes, al final es hiperrespetuoso también con las propuestas que le hace desde el departamento de nutrición y desde los fisios para cuanto antes acostumbrarse a la rutina de los nuevos horarios y por lo tanto creo que ganamos un futbolista para mañana. Y por último, hay un jugador que ha ganado presencia en las últimas jornadas, bueno, realmente desde el inicio de esta temporada, como es Ores Levedenco, ha jugado nueve partidos, siete como titular y de esos siete como titular hay en seis donde no ha terminado el partido. ¿Por qué razones has introducido cambios y por qué no lo ves a nivel físico, a nivel de ritmo para competir en 95 minutos y por otras razones? También es cierto que él entró en otros dos partidos desde el banquillo. Bueno, Ores, en cada partido es diferente, ¿no? Ha habido partidos en lo que ha estado extraordinario, él juega con un ritmo que no tiene freno, es capaz de sumar unos valores altísimos y por lo tanto no es un tema que me preocupe, si nos da 70 realmente buenos, contentísimos y otro compañero. Pero en eso y en todas las posiciones, ¿no? En los medios centros, en los jugadores de fuera, en cualquier posición. Y ha habido otros partidos en los que por precaución, al final está dotándose a un ritmo diferente de competición, ha sumado, no ha podido hacer una pretemporada como otros compañeros y hay que cuidarlo, sobre todo en situaciones con las que Roberto Canello estaba fuera, ¿no? No se encontraba en condiciones, no era capaz de completar entrenamientos con normalidad, lo ha pasado mal Roberto y estamos en ese proceso de recuperarlo, por lo tanto hay que dosificar determinados aspectos para poder contar con los jugadores durante toda la temporada. No es una idea de exprimir a un jugador y que se nos caiga en otro momento, ¿no? Al final se juega en diferentes momentos. Incluso en otros momentos hemos intentado cerrar esa banda con un lateral más defensivo que lo que podía ser Ores.